Bienvenidos amigos, son la nueva edición de AgroTV, les saludo a Manolo González Cano, esta mañana en compañía de Carlos Santiago Castillo. Hoy estaremos llevando un programa súper interesante y sobre todo porque se avecina un evento tradicional. Este 11 y 12 de agosto ustedes podrán participar de la mejor subasta en nuestro país, ganado de alta genética y sobre todo animales funcionales que permite a la ganadería nacional e internacional llevar un desarrollo ponderal cada día con mejores calidad de carne, de leche y en fin, todo lo que el productor siempre busca. Carlos, gracias por esta invitación, como siempre muy complacido. El año pasado estuvimos en esa gran subasta, este año no escapa de tener animales debidamente seleccionados y sobre todo pues luego de ver esas acciones que se llevaron a cabo en este pica en David Chiriquí durante el mes de marzo, fue sensacional haber hecho un recorrido con tu ganadería para conocer que realmente por eso ustedes son los grandes campeones. Gracias, gracias Manolo. Si en efecto tenemos el día 11 y 12 de agosto nuestra subasta anual en la subasta ganadera de Penonomé en la carretera interamericana. En ese sentido Carlos, como siempre ustedes han llevado animales que tienen una excelente conformación, animales bien definidos, animales que realmente demuestran no solamente su capacidad genética, sino también a lo largo de todo este tiempo ustedes han ido seleccionando de acuerdo al plan que tiene cada ganadero para poder tener un estándar de mejor calidad en su finca. Hablemos un poco sobre esto. Correcto, nosotros tenemos una selección rigurosa de nuestros animales para llevar tanto a la subasta como a las ferias que nos presentamos todos los años y ya tenemos más de 20 años participando en feria y hemos obtenido grandes premios y ahora que tú haces la referencia a la última explica que se dio lugar en David en la Feria Internacional de San José, estuvimos la gran campeona centroamericana con la vaca 150, una hija de noble, pero como ella tenemos grandes animales en nuestra finca que hoy día una de esas, de una hermana completa de ella, de esa gran campeona centroamericana va a ser subastada el día 11 y 12 de agosto con una cría espectacular, son animales, hijos, hijas de un gran toro en Estados Unidos, el toro noble, que viene de una gran ganadería del B8 que hoy día pues la representa la señora Rachel en su ganadería. Rachel está trabajando impresionantemente con sus animales y de esa ganadería tenemos grandes embriones y grandes crías que hemos traído desde Estados Unidos para mejorar no solamente el ato de nuestra ganadería sino el ato a nivel nacional. Carlos, ¿qué puede significar para un productor, para un ganadero que va en avanzada poder obtener esta calidad genética que hoy le está ofreciendo? Es decir, una hermana de una gran campeona, una hermana de un producto que ustedes han trabajado a lo largo de mucho tiempo y que genéticamente podría brindar muchos productos favorables para cualquier pie de cría que hoy un ganadero pueda realmente representar en Panamá. Sí, ahí vamos a estar ofreciendo no solamente esa vaca con una gran calidad genética, van a haber toros hermanos de los animales que llevamos a nuestras ferias anualmente, tenemos en esta subasta un toro que fue el gran campeón reservado en la Feria de Azuero que es un toro, hijo del toro 367 de nuestra ganadería y estamos ofreciendo la mejor genética que nosotros tenemos en nuestra finca para que los ganaderos panameños compartan ese trabajo que nosotros hacemos día a día para mejorar la genética en nuestra ganadería y en el ato ganadero panameño. Bien, luego del primer cambio comercial vamos a escuchar de voz propia de Carlos Santiago Castillo Arauz una invitación que nos hace a todos los panameños, a todos los productores para participar. Recuerde, este 11 y 12 de agosto en subasta ganadera de Panamá ubicada en Cuoclé donde su ganado realmente vale mucho más. ¡Vamos al cambio! ¡Ya regresamos! Somos su distribuidor autorizado de las famosas plantas eléctricas Expert Power, motores Perkins y sus repuestos 100% genuinos, las motobombas de la marca Berkeley, los filtros Donaldson Parmo y su línea de aceite Expert Power. Expert Diesel, con sus 24 años en Panamá, cuenta con tres sucursales, Panamá, Veraguas y David. Para mayor información, llamar a los números que aparecen en pantalla o a nuestras redes sociales. En Expert Diesel, somos calidad, prestigio y experiencia. Lo que uno sueña y se imagina es lo que uno desea y la emoción de ahorrar día a día es la que a mí me llena. Quiero romper esas fronteras con mi familia, cumplir sueños y si ahorro en caja de ahorros, se hace realidad lo que deseo. Tengo ahorrados grandes sueños, tengo metas por cumplir, ahorrando en caja de ahorros. Abre tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Si usted quiere saber todo lo que ocurre en Panamá y en el mundo en el sector agropecuario, sintonice ahora en su nueva casa de lunes a viernes de 5 y 30 a 6 de la mañana y los sábados de 5 a 6 de la mañana, el Boletín Agropecuario a través de la típica 104.5 FM para Panamá, Colón y Playas, 105.9 FM para provincias centrales y 99.7 FM para Chiriquí y Bocas del Toro. Boletín Agropecuario, con un grupo de profesionales dedicados 100% al sector. Entrevistas, comentarios y temas de actualidad hacen la diferencia. Ya son 32 años de brindar lo mejor en materia agropecuaria. Recuerde, el que no escucha el Boletín no sabe lo que pasa en Panamá y el mundo en el sector agropecuario. Sintonizanos por la típica, ¿para qué más? Estamos de vuelta. Almacenes Agropecuarios Melo Lote número 1, Mr. Tolé, 079 sobre 0, macho, brahman, gris, nacido el 18 de mayo del 2020, para 3 años y 2 meses, con 963 kilogramos de peso. Su padre, Mr. Tolé, transferencia y embrión, 367 sobre 5, su abuelo paterno. Dejoyin Sir Dixon Manso, 138 sobre 1, su abuela paterna. Dejoyin Woodman Manso, 525, su madre, Mr. Tolé, inseminación artificial 604, su abuela materno. Dejoyin Alastair Manso, 542 sobre 6, su abuela materna, Mr. Tolé, 52 sobre 1. Una de las empresas más respetadas en Panamá en cuanto a ganadería de alta genética se refiere. La genética que nosotros invertimos en la finca se ve reflejada tanto en las ferias como en las subastas. Todos nuestros ejemplares que son subastados, son familiares de los que van a subastas, llevan posiblemente hermanos completos a la subasta, tanto en feria como en subasta, y muchos de los que van a feria están en subasta también. Llevamos calidad del ganadería 05 a esta subasta, y estamos muy contentos con el lote tanto de novillas como de machos que hemos seleccionado para este año. Carlos Castillo Araúz hizo una invitación a los televidentes para la próxima subasta que cada año realizan. Conozcamos todos los detalles. Este año estaremos realizando nuestra subasta el 11 y 12 de agosto en la subasta ganadera de Pernomé. Si nos siguen en nuestra página web por Instagram, ganadera05, solé, pueden encontrar más información sobre todos los datos y todo lo que se va a subastar el día 11 y 12 de agosto. Carlos Castillo Araúz invitó a los productores y criadores de todo el país para la próxima subasta. Como en modalidades anteriores, todas las pujas y repujas se harán por virtual a través de las páginas de subasta ganadera de Panamá. De igual manera, si usted quisiera ver los ejemplares en persona, van a estar en la subasta ganadera de Pernomé, donde usted puede pasar a ver el ejemplar que más le gusta, y también hacer pujas y repujas presencialmente en la subasta ganadera de Panamá. Yo soy Carlos Castillo Araúz, los invito a todos los ganaderos a que participen este 11 y 12 de agosto en nuestra subasta anual. Don Carlos Santiago Castillo, con mucho entusiasmo, se hizo eco de la invitación a la próxima subasta de su empresa en el mes de agosto. Quiero reiterar la invitación que ha hecho mi hijo Carlos a la gran subasta que tenemos este año, 11 y 12 de agosto, en la subasta ganadera de Panamá. También nuestra ganadería, Carlos Santiago Castillo y familia, se honrará con la presencia de todos ustedes, ya sea vía virtual o presencial, en nuestra gran subasta. Los esperamos a todos. Muchas gracias. En breve regresamos gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. Desde 1948, hemos estado a tu lado día a día en la ardua labor de producir alimento para todo el país. Con más de 60 sucursales y más de 500 colaboradores, ofrecemos las mejores soluciones para el sector agropecuario. Una empresa 100% panameña, que a través del espíritu de lucha, calidad y honestidad, hemos forjado un lazo de confianza que trasciende de generación en generación. Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por tradición. En Banco Nacional de Panamá incentivamos el uso de energía renovable. Ven y pregunta por nuestro préstamo personal para la compra de paneles solares residenciales, con los cuales podrás contribuir a la lucha contra el cambio climático, mientras generas un ahorro en tu factura de luz y aumentas el valor de tu propiedad. Adquirir paneles solares para tu residencia ahora es más fácil. Solicita hoy tu préstamo personal en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Amigo ganadero, cuando llega el programa de desparasitación, cuentas con doromectina de Diga B, antiparasitario interno y externo de uso intramuscular o sucutáneo. Está indicada para bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, para el control de parásitos internos y externos, gastrointestinales, pulmonares, nemátodos, miasis, ácaros de las arnas y garrapatas. Recuerda amigo productor, que una desparasitación a tiempo evitas enfermedades y obtienes mejores resultados. Para mayor información, llamar a los números que aparecen en pantalla y en nuestras redes sociales. Y recuerda, Distribet, calidad a precio justo. Carlos Santiago Castillo y familia les invitan a su gran subasta anual de machos y hembras preñadas de registro a realizarse en Subasta Ganadera de Cocle, vía Interamericana en Pernomé. Iniciando en línea viernes 11 de agosto a las 5 de la tarde a través de www.subastaganadera.com Acompáñanos el sábado 12 de agosto a partir de las 8 de la mañana a observar los ejemplares que estarán disponibles. Contaremos con Ganado Brahman de Alta Genética. Los cierres inician a partir de las 4 de la tarde del sábado 12 de agosto. Financiamiento disponible aprobados. Para información, llamar al 661-9453. Invitan Ganadera Carlos Santiago Castillo y familia y subasta ganadera de Panamá. Bien amigos, ahora te ves, luego de haber escuchado las palabras de Carlos Santiago Castillo Araúz, esa tremenda invitación la cual usted no se puede perder. Continuamos con Carlos Santiago Castillo, hoy en su gran subasta en Subasta Ganadera de Panamá en Cocle. Carlos, antes de irnos al cambio, el primer cambio, ya hemos tratado algunos asuntos importantes relacionados con toda esta genética que a lo largo de los años ustedes le han impreso. Pero, conozcamos un poco del ganado hembra, este que vamos a estar presentando, que vamos a estar ofreciendo para todos los productores, su calidad genética y además, ¿qué consideras tú que un productor pudiera obtener de esto? Mira, estamos presentando 17 hembras preñadas de excelente calidad, hembras que para cualquier ganadería, como la mía, son animales que puedes tener la certeza y la seguridad que van a mejorar tu gato ganadero. Hemos escogido rigurosamente estas hembras que hoy día van todas preñadas con preñeces arriba de 6 meses, cosas que ustedes, el ganadero que compra estas hembras, en un corto tiempo va a tener ya un producto de ese animal, así que va ya adelantado ese producto en estas hembras. Hemos hecho una excelente selección y creo que nuestra genética está bien representada en estas 17 hembras que llevamos a la subasta el día 11 y 12 de agosto. Una de las cosas que pudimos observar cuando estuvimos visitando tu finca es no solamente el manejo que tienen los animales per se, sino también el equipo de trabajo que hoy está dedicado por mucho tiempo a brindarle esa mansedumbre a los animales, a brindarle ese trato, a brindarle ese confort y sobre todo ese manejo que se requiere para que un productor tenga lo mejor de lo mejor en su finca. Hoy, con la obtención de una vaca preñada o de una novilla preñada, ya con un producto garantizado, que realmente es una gran ventaja para usted, amigo productor, creo que lo que estamos ofreciendo sería muy productivo al momento que cualquier productor, valga la redundancia, quisiera iniciar en este momento. Correcto, nosotros hacemos un trabajo diario en la finca con un equipo de personas profesionales que tenemos en la finca y realmente le metemos, como dice uno, mucha pasión al tema de la ganadería en nuestra finca. Tanto mi hijo como yo estamos al tanto diario de lo que está pasando en la finca, de las preñeces, de llevar adelante toda la parte de lo que son los ciclos de vacunación, los ciclos de inseminación, los ciclos de tramplante de embriones, los ciclos de hacerle todos los trabajos que requieren una ganadería para que esté al máximo y en un nivel de excelencia. Casualmente, Carlos, uno de los temas que siempre hemos abordado con los productores y hemos mencionado muchas veces en el Boletín Agropecuario, por ejemplo, programa radial que se transmite de lunes a viernes de cinco y media a seis de la mañana y los sábados de cinco a seis, donde también tenemos esta publicidad redunda en el tema de la trazabilidad. Es decir, ¿qué controles llevan ustedes, además de la parte sanitaria? Porque es importante conocer también un registro bien detallado, padre, madre, abuela, abuelo, ancestro, que son los que permiten al final conocer toda la realidad que hoy nos está brindando. Nosotros tenemos un programa en la finca para llevar el ato de nuestra ganadería, que tiene cada animal un registro donde tenemos todo desde que nace hasta el día que sale de la finca, ya sea por venta o por muerte, cada animal, cada día de lo que está sucediendo con él dentro de la finca. Así que nosotros tenemos un registro diario y te puedo dar en certeza, en el momento que me lo solicite, cada animal, qué ha sido y qué ha producido y en qué etapa está, si está en reproducción, si es una ternera, si ya está preñada, si ya destetó, si ya estuvo su cría, todo, todo lo llevamos totalmente con un registro minucioso de cada animal de la finca. Bien, recuerde que cuando usted obtiene un animal de ganadera, Carlos Santiago Castillo y familia, no solamente está obteniendo un animal de excelente calidad, está obteniendo toda una información necesaria que a presente y a futuro usted requerirá para darle seguimiento a su buena ganadería. Por cierto, pues los esperamos 11 y 12 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, ahí estaremos para atenderlos a todos como usted se lo merece. Usted podrá observar cada animal en su sitio y seguro que también tendremos financiamiento para cada uno de ustedes que estarán presentes ese gran día. Vamos al cambio comercial, ya regresamos con más de AgroTV. Estamos de vuelta, gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. En su finca, Luis tiene algo que quiere vender. Pongamos el ejemplo de 15 vacas. Raúl en su finca necesita comprar animales. Entonces, Luis tiene algo que quiere vender y Raúl tiene algo que necesita comprar. Para eso llegó agroenlace.com.pa, la plataforma ideal para conectar productores con oportunidades de negocio. Agroenlace.com.pa, la forma más fácil de comprar y vender en el sector agropecuario. Ingresa ya en www.agroenlace.com.pa. Carlos Santiago Castillo y familia les invitan a su gran subasta anual de machos y hembras preñadas de registro a realizarse en Subasta Ganadera de Cocle, vía Interamericana en Penonomé. Iniciando en línea viernes 11 de agosto a las 5 de la tarde a través de www.subastaganadera.com. Acompáñanos el sábado 12 de agosto a partir de las 8 de la mañana a observar los ejemplares que estarán disponibles. Contaremos con ganado Brahman de alta genética. Los cierres inician a partir de las 4 de la tarde del sábado 12 de agosto. Financiamiento disponible aprobados. Para información, llamar al 661-9453. Invitan ganadera Carlos Santiago Castillo y familia y subasta ganadera de Panamá. Tengo que romper estas fronteras con mi familia, cumplir sueños y si ahorro en caja de ahorros, se hace realidad lo que deseo. Tengo ahorrados grandes sueños, tengo metas por cumplir, ahorrando en caja de ahorros. Abre tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Ganadera Carlos Santiago Castillo y familia es una empresa familiar compuesta por Carlos Santiago Castillo, su esposa Ana Isabel Arauz y sus hijos Ana Isabel Castillo, Andreina Castillo y Carlos Santiago Castillo. Está ubicada en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, con 25 años de experiencia en el fomento y práctica de la ganadería en nuestro país. A través de los años, hemos desarrollado diferentes áreas de la misma. La cría y ceba de ganado de carne han sido alguna de las áreas en que exitosamente esta empresa se ha desarrollado a través de los años. Hemos iniciado un proceso de mejoramiento de la raza Brahman a través de la incursión en la cría de Brahman de registro, de lo cual, a pesar de haber iniciado hace tan solo 10 años, nuestro programa de importación de padrotes, novillas, semen y embriones, nos ha permitido muy rápidamente colocar nuestra ganadería en un nivel de genética de gran calidad. Las últimas novillas y toros importados entraron a Panamá, procedente de los Estados Unidos, de fincas de reconocido renombre como Hoodgins, B8 en Brahman Gris y HK en Brahman Rojo. Hoy, nuestra finca es manejada con programas de inseminación artificial, trasplante de embriones con semen importados de las líneas de sangre Brahman, de registro más importantes de los Estados Unidos. De igual manera, practicamos el trasplante de embriones con la utilización de semen sexado. Este moderno y vanguardista método se realiza para escoger el cruce más adecuado para la elección de hembras o machos. Lo anterior nos ha permitido evolucionar muy rápidamente para lograr en tan corto tiempo una ganadería de Brahman de registro representativa en nuestro país. Ganadería Carlos Santiago Castillo y Familia S.A. Tolé, Chiriquí, República de Panamá. Teléfono 265-1839. El segmento de cumpleañeros llega gracias a la Ruta de Aquiles, todos los sábados por la típica, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en todas sus frecuencias. 104.5 FM Panamá y Playas, 105.9 FM Provincias Centrales, y 99.7 Chiriquí y Bocas del Toro. El 1 de agosto cumplió años la querida sobrina, la brother, Ana Gabriel Castillo Aparicio. ¡Muchas felicidades! El pasado 12, el profesor Eldis Barnes Molinar, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. El 4 de agosto, el primo más querido de los canos, el licenciado Augusto Batista Cano, el hijo consentido de la tía Luby. Para todos ellos, ¡muchas felicitaciones! Este segmento llegó gracias a la Ruta de Aquiles, todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde por la típica. ¿Para qué más? Me está doliando en lo profundo de mi alma. Ya viene el aniversario 24 de la Ruta de Aquiles. ¡Espéralo! 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 Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM. ¡Y listo! Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Amigos de AgroTV, nuevamente con ustedes Rodolfo Rodríguez, aquí en el Minuto Frontier. Hoy para darte algunas características muy útiles del Nissan Frontier, que son el control de descenso de pendientes y el asistente de pendientes. Ambas características muy útiles, sobre todo en terrenos difíciles. El asistente de ascenso de pendientes te va a ayudar a que el vehículo no se rodea hacia atrás una vez que tú estés puesta arriba. Incluso soltando totalmente el pedal de frenos, el Frontier no se va a rodar hacia atrás. Te va a dar aproximadamente unos 3 segundos para que tú puedas pisar el pedal del acelerador y te vas hacia arriba sin ningún problema, sin ningún tipo de temor. El control de descenso de pendientes te va a ayudar para descender pendientes en donde el terreno es muy difícil y debes concentrarte tanto en el pedal de frenos como en el timón. Pues bien, no te preocupes. En este caso el Frontier te va a ayudar porque el control de descenso de pendientes va a aplicar los frenos por ti. Cuestión que tú solamente vas a necesitar concentrarte en guiar el timón buscando la trayectoria deseada. Ambos asistentes te van a ayudar en cualquier momento. Siéntete confiado utilizar ambos asistentes en el Frontier. Para eso están, para ayudarte. Amigos de AgroTV, nos vemos la próxima semana aquí mismo en la misma hora. Se despide de ustedes Rodolfo Rodríguez. Hasta la próxima. En su finca, Luis tiene algo que quiere vender. Pongamos el ejemplo de 15 vacas. Raúl en su finca necesita comprar animales. Entonces, Luis tiene algo que quiere vender y Raúl tiene algo que necesita comprar. Para eso llegó agroenlace.com.pa, la plataforma ideal para conectar productores con oportunidades de negocio. agroenlace.com.pa, la forma más fácil de comprar y vender en el sector agropecuario. Ingresa ya en www.agroenlace.com.pa. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Pactrovet Plata AM. El cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Pactrovet Plata AM. Y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Kone. Siempre andas buscando lo mejor. Estar cerca de tu gente, viajar por rutas diferentes. Ya sea en el campo y la ciudad, ya verás que es el mejor. Por su fuerza y su poder, mucha carga le echarás. Los alos supuestras mentiras, también toda seguridad. Llego con todo el mejor en el terreno que estés. Esto es Nissan Frontier. Esto es Nissan Frontier, el peso pesado de Panamá. Estamos de vuelta gracias a Intervac de Riente, utilizada para inmunización activa y prevención de la rabia paralítica en bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos. Distribuye, Distribet S.A. Calidad a precio justo. Lote número 24. Miss Tolé, 980, hembra, Brahman, gris, nacida el 2 de enero del 2020, 3 años, 7 meses, con 516 kilogramos de peso. Su padre, Mr. Tolé. Transferencia, hambrión, 185 sobre 4. Su abuelo paterno, de Hodging Watson, de Manso. Su abuelo paterno, Miss B8, 731 sobre 6. Su madre, Miss Tolé, inseminación artificial 0101. Su abuelo materno, Mr. Tolé, transferencia, hambrión, 447. Abuela materna, Miss Tolé, inseminación artificial 507. Estando 6 meses, preñada del toro, Mr. Tolé, por transferencia, hambrión, 367 sobre 5. Bien, amigos, ahora nos debemos llegar a la parte final de este programa. No sin antes, deseo agradecer a mi amigo Carlos Santiago Castillo y familia por la oportunidad de esta mañana haberle brindado tanta información. Recuerde que esta subasta no solamente es importante por la calidad genética que vamos a estar presentando, sino porque un productor panameño se ha esmerado a lo largo de mucho tiempo en brindarle lo mejor de lo mejor para que usted, amigo productor, pueda obtener con toda la seguridad. Cada animal que se venda en esta subasta tendrá todo su registro, estará garantizado su vacunación, su seguimiento, su preñez, estará certificada porque eso es muy importante que usted tenga la obtención de cada documento que garantice lo que usted esté invirtiendo. Carlos, para que te despida, invita nuevamente a todos los amigos productores a participar de esta gran subasta. Amigos ganaderos de Panamá, los invito a todos a que participen este 11 y 12 de agosto en la subasta ganadera de Panamá, en el recinto de la subasta en Peronomé. Ahí estarán los animales presencial, pero igual pueden ustedes acceder al sitio de la página web de la subasta ganadera de Panamá y poder hacer sus ofertas y darle algunas recomendaciones con algunos animales que les interese. Los esperamos a todos el próximo 12, 11 y 12 de agosto en la subasta ganadera de Peronomé. Bien amigos, ahora no permita que les cuenten, participe de esta gran subasta, conviértase en un gran productor de genética y sobre todo garantizado por Carlos Santiago Castillo y familia que hace un tremendo esfuerzo para brindarle cada día más y cada año la mejor genética de Panamá y del mundo. Porque para eso también nos preparamos, Carlos, no solamente a participar en ferias a nivel nacional sino a nivel internacional donde hemos representado a nuestro país con grandes ventajas y con grandes premios por esta alta calidad genética que hoy Carlos Santiago Castillo y familia producen para el mundo entero. En esta ocasión se pide a su amigo Manolo González, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en AgroTV, un programa sin fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!